¿Cómo les va? Muy buen día, tengan todos. 8 horas 23 minutos en todo el territorio nacional, martes 3 de febrero de 2015 y acá estamos para actualizar toda la información meteorológica. Bueno, mire, en realidad no cambió mucho con respecto al día de ayer. La imagen es prácticamente un calco de lo que veíamos ayer, tanto en la provincia de Buenos Aires, bueno, en la provincia de Buenos Aires no tanto, pero en la provincia de Cuyo, ahí sí, podemos decir que es una réplica de la mañana anterior. Vuelven a juntarse algunos elementos en superficie, otros con elementos de altura, para dar esto como resultado. El oeste de Argentina, San Luis, Mendoza, San Juan, con abundante nubosidad. La costa, la costa central de Chile, afectada por esta nubosidad baja, densa, compacta, uniforme, una nubosidad tipo nieblas, tiempo nubes bajas, que no permite un día espléndido de verano, y por el contrario, surge de la interacción entre el viento que pasa por la corriente fría de Humboldt y la costa caliente. En el interior de Chile no, las temperaturas siguen siendo muy elevadas, 32 a 34 grados es común encontrar en estos últimos días, y esto tiende a mantenerse. Pero en lo que tiene que ver con Mendoza en particular, les decía, vuelven a juntarse algunos elementos en superficie, aire caliente, y fíjate que no es solamente caliente, sino que también es cada vez más húmedo, con aire frío en altura. De esa interacción surge este panorama, que no tiene que ver con tiempos fríos, sino que tiene que ver con una meteorología muy inestable. Cuando hablamos de meteorología muy inestable, hablamos de que es favorable, en el seno de la atmósfera, es favorable el movimiento vertical, el movimiento de ascenso y de descenso. Cada uno de estos núcleos que podés ver acá, esto es un núcleo de tormenta, esto es otro, acá hay otros núcleos de tormenta, esto es lo que surge de la interpretación de las fotos de satélite, acá también, acá también, si prestan atención, hasta van a poder ver la sombra proyectada por estas nubes de tormenta hacia el oeste, el sol está saliendo por el este, esta foto es reciente, es de las 7 y 38 de esta mañana, y fíjense, esta nube por ejemplo, todo esto que se observa oscuro a su izquierda, al oeste, es la sombra que proyecta un inmenso sistema nuboso que tiene casi 13.000 kilómetros de altitud, y extiende justamente esa proyecta, esa sombra, hacia la izquierda, hacia el oeste, lo mismo ocurre en la provincia de San Luis, esa sombra es proyectada a nubes que están en otros planos, más bajos, o sobre el suelo, en este caso, a nubes que están en otro plano. En definitiva, lo que esperamos para el día de hoy en Mendoza, es una réplica de lo que pasó en el día de ayer, y además para el día de mañana, como esto tampoco va a cambiar, va a ser exactamente lo mismo. Esperamos una jornada de tiempo caluroso, que va a permitir que el sol asome ahí de a poquito, dando un cielo parcialmente cubierto, cubierto con claros, y la probabilidad de que se registren algunos chaparrones. Cuando uno nota la distribución totalmente aleatoria que tienen las nubes de chaparrones, como esta, por ejemplo, estas que se pueden ver acá, o estas que se observan por acá, uno entiende por qué en algunos lugares llueve y en otros pasa totalmente desapercibido, lo cual le confiere a la vista del aficionado una cierta locura al clima, pero que no es tal. Esto forma parte de lo que es la climatología de la Franja Central de la República Argentina. Cuando en superficie hay calor húmedo y en altura hay un poco de aire frío que pasa y coincide con el aire caliente y húmedo de abajo de superficie, se desarrollan estos núcleos convectivos y vaya a saber uno dónde van a acertar a pasar. Hay que esperar que se formen, en este caso es nube que no tienen gran desarrollo, tampoco generan grandes precipitaciones, no muy importantes, pero ahora, estas tormentas que ayer pasaron por Mendoza dejando un saldo de 2 milímetros de agua caída, cuando pasaron por San Luis dejaron 23 a 25 milímetros de lluvia. Es cierto que allá encuentran más, entre comillas, alimento porque hay más humedad, pero de todos modos es la misma situación meteorológica. Sin dispersarme, vuelvo a lo que esperamos para hoy para la ciudad de Mendoza y para el Gran Mendoza, lo mismo que ayer. Una jornada de tiempo cálido, caluroso, una máxima que va a llegar a 32 o 34 grados nuevamente, más cerca de los 34 que de los 32, y algunos chaparrones dispersos. Lo mismo para el día de mañana, esto no va a cambiar hasta que no cambie la masa de aire y no está previsto que esto ocurra por lo menos dentro de los próximos tres días. Vamos a convivir con aire entre cálido y caluroso, por momentos muy caluroso, y también con la inestabilidad. No descartamos, ni para hoy, ni para mañana miércoles, ni para el jueves, la probabilidad de más tormentas para Mendoza y para el Gran Mendoza. ¿Qué es lo que cambió en la provincia de Buenos Aires? La presencia de esto. ¿Qué es esto? Fíjense que acá hay nubosidad y acá hay otro tipo de nubosidad. ¿Por qué sé que son distintas? Por las tonalidades de grises. Esas tonalidades de grises y la sombra que proyecta esta nubosidad, nos hace ver que esta tiene más desarrollo en la vertical que esta. Estas son nieblas, son nubes bajas que están sobre el piso, zona de Tandil, Azul, Olavarría, Bolívar, Mar del Plata, Balcarce, toda afectada por densas nieblas que ya comienzan a disiparse, dando lugar a que continúe un muy buen tiempo que se hizo presente en el día de ayer. Para Mar del Plata, entonces, después de las nieblas, lo que esperamos es que el viento norte se mantenga, que siga inyectando calor y humedad, y que solamente nos salve de lo que para el resto del país va a ser un verdadero bochorno, la acción del viento del mar, cosa que se va a notar hoy y se va a notar a la tarde hoy, ¿no? Y se va a notar también mañana y pasado mañana. En resumidas cuentas, Mar del Plata sigue atravesando una semana de muy buen tiempo, que podría empezar a desmejorar a partir del fin de semana. Pero de esto falta mucho, falta mucho para esto, tenemos mucho tiempo para ir actualizando esa información. Ahora les dejo esto, mucha nubosidad sobre el centro oeste de la República Argentina, menos nubosidad pero con presencia de nieblas sobre el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, y el pronóstico es ese que les comenté, y el que ya mismo cargamos en forma de texto, y lo incluimos en nuestro sitio pedromasa.com. Gracias y que tengan un hermoso día martes. Hasta luego.